Música 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 Wow, baby, tú me tienes como una copa y la idea Cuando tú la muestras en el poli-pase Así que a veces, un pack baby Ok, dámela, dámela pa' aquí No te llevas, porque te gusta como tú lo veías No me vete a ser un pack baby ¡Ah! ¡Te he venido hasta la creta! Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita Muérete para que se muerde, vaya Dame tu cosita, 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 dame tu cosita